Dolores ha celebrado este martes su primer pleno de 2024, una sesión extraordinaria que se ha alargado más de tres horas y que no ha estado exenta de polémica y acusaciones entre gobierno y oposición. Un único punto incluye el orden del día del pleno extraordinario de este martes celebrado en Dolores, el primero de este año 2024. Se trataba de una propuesta del grupo popular en la oposición para garantizar el acceso a la información pública de los concejales, algo que no podían hacer desde hace tres años. En abril de 2021 el señor Hernández, el señor alcalde, limitó el derecho de acceso a la información a los concejales de esta casa, concretamente a los concejales de la oposición. Sin ir más lejos, en los libros de registro de entrada y de salida, no limitó el acceso a la documentación que los ciudadanos presentaban en esta casa y a toda la documentación que salía de la misma. Es decir, nos puso una venda sobre los ojos para que no pudiéramos controlar los movimientos del ayuntamiento, tanto lo que entraba en el ayuntamiento como lo que salía. No podíamos tener acceso directo al mismo. Una restricción que, según el alcalde Joaquín Hernández, se llevó a cabo por un uso indebido de la información por parte de un concejal. Un concejal manifestó en este ayuntamiento que quería concurrir a una oposición que sacaba el ayuntamiento de Dolores. Teniendo este concejal acceso a la información y a la documentación en los trabajos que presentaban otros aspirantes a esta oposición y con lo cual había una información que no se podía compartir. Imagínense que ustedes concubren a una oposición, presentan su trabajo para aspirar a este puesto de trabajo y un concejal de la corporación tiene acceso al trabajo que usted ha realizado y con lo cual este concejal se puede beneficiar. Desde el área correspondiente y desde la secretaría se me comunicó inmediatamente que tenía que cortar el acceso al libro general de entrada por el mal uso del mismo. Hernández se refería al popular Gustavo Antonio Ruiz. Y yo cuando estaba haciendo mi labor de fiscalización, sí, ir viendo todos los registros de entrada para ver qué quejas hay, qué es lo que está haciendo el ayuntamiento bien, qué es lo que está haciendo mal. Evidentemente yo vi documentos de un señor, el primero que había metido, una solicitud para esa oposición. Y enseguida fui yo, es que fui a hablar, no con secretaría, sino con personal. Y dije, lo he visto por error, no me voy a presentar a la oposición. Esta situación ha cambiado tras un informe solicitado por los populares a secretaría que ha confirmado la legalidad de que la oposición tenga acceso inmediato a los documentos que entran al ayuntamiento. Por lo cual, lo que demuestra es que la actitud del señor Hernández, con su mayoría absoluta, con su rodillo demoledor que legislatura tras legislatura viene arrasando en este ayuntamiento, lo que ha intentado hacer, lo que ha hecho durante los últimos tres años, es limitar la transparencia, la democracia y la libertad de este ayuntamiento. Unas acusaciones de las que se ha defendido el regidor. Rodillo demoledor por parte mía, increíble, es absolutamente increíble que utilicen este vocabulario intentando confundir a la ciudadanía, porque es totalmente falso, falso. Arrasando, que yo digo aquí arrasando, yo he llegado aquí arrasando, eso lo ha dicho, arrasando. Limita la transparencia, limita la libertad, es totalmente falso. Esas acusaciones son muy graves, usted debe bajar el tono, no puede hacer estas acusaciones. Sin embargo, el tono no ha bajado y las diferencias entre gobierno y oposición han ido más lejos. Ha sido tras la votación de esta propuesta del PP, que finalmente no ha salido adelante, y durante el apartado de ruegos y preguntas, el origen, unas supuestas amenazas a familiares de miembros del PP. Le rogaría al señor alcalde que no mande emisarios suyos para amenazar a familiares míos. ¿Yo? Sí. Y si quiere, le doy el nombre de la persona muy amiga suya que fue ayer a amenazar a un suegro. Yo, pero yo, esa acusación, eso no se lo consiento, eso no es verdad, yo le prometo, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Pero esas acusaciones son muy graves, que yo he mandado a alguien a amenazar a alguien, pero por favor, pero no, 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 le pido, le pido, ahora usted en privado, me va a decir, por favor, luego me va a decir que es esa persona, y le pido que retire esa acusación, le pido que no, 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 Manuela, Manuela, déjeme que, le pido que retire esa acusación, yo no he mandado nunca en mi vida a nadie amenazar a nadie, ni lo he hecho ahora como alcalde, pero ¿qué está diciendo, por favor? ¿Qué disparate está diciendo? ¿Por qué saca esa conclusión? Por primero le pregúntale a esa persona. Pero no, pregúntale a usted, es que no sé ni quién es. Pero yo se lo diré luego. Pues vale, y si quiere, lo digo yo aquí hoy, en público para que... No, usted puede decir lo que considere, pero yo no he mandado en mi vida a nadie, pero ¿qué disparate? Pero nadie amenaza a mi familia. Es que no debe consentirlo, por favor. No, porque eso dijo, pero no, pero, no, Gustavo, pero Gustavo, 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 pero otra cosa diferente, al igual que yo he buscado... Usted está tratando con esto, porque está haciendo... No, 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 por favor, quiero dejar meridiamente claro esto, ¿eh? Yo no he mandado nunca, ni mandaré a nadie amenazar a nadie. Yo he recibido amenazas siendo concejal, acusaciones, insultos, pero jamás... No, un momento, un momento, un momento, Gustavo, déjame decir, por favor, la segunda parte, la segunda parte, Gustavo, la segunda parte, Gustavo, pero nunca he acusado a un concejal de la corporación de mandar a alguien hacer esas amenazas, por favor. Un ambiente de crispación que se ha mantenido durante prácticamente toda la sesión, que ha superado las tres horas. Solo intento defendermente sus graves acusaciones cada vez que habla. graves acusaciones que se dirigen contra mí principalmente acusaciones, acusaciones acusaciones, y alguna de ellas como se ha visto en este pleno, demasiado graves, y que espero que os den acta para ver qué puedo hacer con esta grave acusación, que espero pida disculpas, lo primero y yo creo que no hay ninguna más no hay ninguna más, con lo cual muy buenos días a todos y se levanta la sesión